Bueno, pues iniciamos con una sesión más de Perio MX Academy. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que están aquí presentes. Gracias a todas las personas, a todos los invitados. Vamos a estar contestando sus preguntas. El día de hoy tendremos interacción. Muchas gracias a todos. También gracias a mis alumnos de la Facultad de Ontología de la UNAM. Hoy le toca al Grupo 4008. Ellos se inspiraron esta charla, esta clase. Y bueno, pues más que felices por estar con todos ustedes compartiendo el día de hoy. Gracias a todos ustedes. También gracias a los países hermanos que han inspirado todo esto, como es el caso de Ecuador, que ha estado muy activo. Gracias al país Ecuador. Gracias a Colombia. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Son las 10 de la mañana. Iniciamos en clases, clases completamente gratuitas aquí en Perio MX Academy. Sean todos bienvenidos. Y también gracias a todos los países latinoamericanos que nos acompañan, que son parte de esto, que son parte de mi familia. Gracias a todos. Gracias también a España. Gracias, gracias, gracias. Y seguimos y empezamos. Gracias a todos. Hay gente de posgrado, hay gente experta que está en el auditorio, pero no quisiese yo demeritar, porque la realidad es que vale mucho la pena platicar con gente completamente experta. Pero el problema que yo luego llego a encontrar es que a veces se me está pidiendo que profundice más. A esto hemos analizado, porque me piden más, me piden más, me piden más cursos. Las clases gratuitas son para todos, están para todos ustedes y son inspiradas por mis alumnos. Sobre todo hoy, el día que le toca el 4008, ayer le tocó el 4013, ellos saben quiénes son. Y ellos están tomando notas y saben que tendrán un examen al respecto de esto. Pero hemos estado inspirados en más cosas. Y bueno, pues vamos a tratar de compartirles cuál es nuestra inspiración y qué es, a dónde queremos llegar. Porque, pues, no seríamos nada si pudiésemos, si no los tuviéramos a ustedes, definitivamente. Entonces, Perio MX Academy es un proyecto que son clases completamente gratuitas. Son clases que, pues, las hemos ido construyendo con todo lo que se nos ha mencionado en redes sociales, con toda la demanda que ha sucedido con respecto a las necesidades de tener clases. Y sobre todo también viendo que, pues, muchos estamos en casa y que a veces, pues, no se logra tener la interacción o la inducción que nosotros quisiéramos. En Perio MX Academy vamos a trabajar muy, muy de la mano con todos ustedes. Entonces, recuerden, no estamos sustituyendo para nada, no estamos sustituyendo lo que dicen sus maestros, no estamos sustituyendo lo que dice también su programa de estudio. Estamos hablando acerca y difundiendo lo que dice la literatura científica formal. Entonces, siéntanse con la libertad de tomar las referencias, pero no porque las digo yo, porque no las dice el de Perio MX, el doctor Montegudo, no. Todo esto está referenciado y si alguien quiere más literatura, pues, con todo gusto se lo podremos compartir. Esto es Perio MX Academy. Tomando en cuenta que nos han pedido muchos cursos, vamos a tener los seminarios clínicos. Las clases van a ser de aquí hasta que el cuerpo aguante. Pues, realmente, estamos ya como aquí en México, rigiéndonos en el calendario de México. Hasta el 30 de abril es cuando se extendió la contingencia. Si se extiende más, pues, queríamos trabajando más. Pero, entonces, nos vamos a ver martes, miércoles y jueves a las 10 u 11 de la mañana. Ya les platicaremos porque va a haber un cambio de horario en México. Pero, bueno, los martes, miércoles y jueves son clases gratis. Pero el día viernes, todos los viernes, vamos a tener seminarios clínicos a través de Perio.mx y la aplicación Zoom. Estos seminarios clínicos son completamente aparte, son casos clínicos, son cosas que son muy puntuales con respecto a un tópico. Por ejemplo, este viernes tendremos ferulización o no ferulización en dientes comprometidos periodontalmente. Y la próxima semana tendremos otro seminario más y próximamente les tendremos todos, todos, todos los seminarios, pues, ya perfectamente bien establecidos. Entonces, esto es algo importante para que ustedes lo tomen en cuenta y, bueno, pues, pueda correr adecuadamente. Entonces, recuerden que tendremos los seminarios clínicos y estos seminarios clínicos serán, sí, serán los días viernes. Entonces, los seminarios clínicos serán los días viernes y, entonces, necesitamos tomar en consideración esto. Y, bueno, pues, bienvenidos sean todos aquí en Perio.mx Academy. Pero las clases son martes, miércoles y jueves y el día de hoy seguimos con nuestra sesión 2. Nuestra sesión 2 es acerca de la toma de decisiones de la terapia periodontal. Saludos a todas las personas que nos están escribiendo. Perfecto. Vamos a continuar. Entonces, el día de ayer estábamos platicando, bueno, antes de iniciar, perdón, antes de iniciar, a mí me gusta iniciar con una frase. Siempre vamos a iniciar todas las clases con una frase y hoy que el mundo está, pues, tomando un suspiro, la humanidad, pues, obviamente tenemos muchas cosas. Entonces, Aldous Huxley, novelista, ensayista y poeta inglés que falleció en 1963, en el siglo pasado, y voy a iniciar con esta frase, él publicó esta frase que se me hace muy, muy puntual para lo que estamos viviendo. El bien de la humanidad debe consistir en que cada uno goce el máximo de la felicidad que pueda, sin disminuir la felicidad de los demás. Hoy que estamos en casa, sé que son momentos bien complicados, porque a veces hasta ni nos soportamos a nosotros mismos, y luego si vivimos con gente con que a lo mejor no muy, medio tóxica, pues es complicado. Pero tratemos de ser felices, porque recordemos que el bien de la humanidad debe consistir en que cada uno goce el máximo de felicidad que pueda. Y esperemos que la humanidad, pues, por favor, tome cartas en el asunto y tomemos decisiones importantes hacia lo que pueda suceder en el mundo de aquí en adelante, por esto que estamos viviendo. Y bueno, pues, continuamos. La toma de decisiones en la terapia periodontal. Y platicamos de los protocolos. Es muy importante el protocolo de atención periodontal. Es muy importante el que nosotros podamos tomar en cuenta qué vamos a hacer. Y sobre todo, no hacerlo de una manera desorganizada. Me llegó un paciente. Me llega un paciente, llega este paciente que están viendo a continuación. Y este paciente resulta que tiene una situación bien especial. Vamos a verlo. Este paciente, pues, llega con nosotros por inflamación, ¿no? Esta inflamación, obviamente, nos muestra muchas cosas. Y el paciente llega por inflamación, pero, bueno, llega con inflamación, pero la realidad es que la mayoría de los pacientes no llegan, pues, no llegan por una necesidad periodontal. El paciente quería tener sus dientes derechos, ¿no? O sea, tenía necesidades ortodónsicas. Y le mando un saludo a todas las personas que estudian orto y que hacen orto. Y, bueno, básicamente a las personas que se dedican a la cuestión estética, porque muchos pacientes buscan la estética. El punto es que, ¿qué pasa cuando llega un paciente que busca la estética y que tiene este grado de inflamación? Bueno, pues, realmente tenemos que protocolizar la situación. Recordemos lo que vimos el día de ayer. Historia clínica, hay que hacerla. La tiene que llenar el paciente también con un cuestionario. También recordemos que requerimos la ficha periodontal y la serie radiográfica. A todo esto les quiero comentar que el día de mañana, que es la última sesión de la toma de decisiones en la terapia periodontal, el día de mañana platicaremos de pronóstico, platicaremos de cómo motivar al paciente y qué estrategia seguir para convencer al paciente en el término de poderse atender periodontalmente. Porque a este paciente que están viendo aquí no le importa absolutamente nada la perio. Y eso pasa mucho con muchos colegas también. Porque como no hacen perio, pues ellos dicen, imagínate, llega este paciente con este grado de inflamación, vean, hay edema, hay eritema, hay pérdida de la arquitectura, y el paciente, y hay sangrado, ¿sí? Y el paciente quiere un blanqueamiento. O sea, no puede ser posible. ¿Cómo vamos a trabajar con esto? Realmente tenemos que sistematizar la situación y tenemos que aprender a comunicar. Por eso el día de mañana, en nuestra última clase de este tema, vamos a tomar en cuenta estas condiciones. Platicando lo que el día de ayer mencionábamos, es importantísimo que tomamos en consideración que primero será la historia clínica, una parte fundamental de nuestro expediente, donde el examen general nos hablará del equilibrio sistémico y de los hábitos del paciente. Esto es importante. Porque por mucho que quiera el blanqueamiento del paciente, por mucho que quiera sus braces o sus brackets, por mucho que solo quiera tener carillas, realmente cualquier odontólogo debe de mantener una sensata valoración acerca del equilibrio sistémico y de los hábitos. Esto, obviamente, más el motivo de la consulta, podrá incentivarte a que tú puedas comunicar con tu paciente si está en una buena idea o si está completamente perdido, si está completamente difuminado. Tú no puedes pedir que te pongan la fachada, que te pongan mármol en tu casa cuando todavía tienes un terreno baldío, por así decirlo, un terreno no limpio. Pues básicamente es esto. Si el paciente quiere solo su blanqueamiento o solo un tratamiento estético y tiene enfermedad periodontal, está de nosotros el poderle comunicar lo que requiere. Por eso el día de mañana platicaremos de las estrategias de comunicación. Pero bueno, ya de una manera institucionalizada y de una manera muy clara, sabemos que requerimos la historia, la ficha periodontal. La ficha periodontal va a ser una parte fundamental dentro del trabajo que vamos a hacer nosotros. Y hoy platicaremos de esto. Y obviamente el estudio radiográfico. Comentábamos de la imagenología, pensando en las 14 radiografías, en la serie radiográfica, y también pensando en la tomografía. Entonces el paciente quería un tratamiento estético y nosotros le dijimos al paciente, bueno, ¿sabes qué? Entonces requerimos hacer una valoración periodontal. Y el día de mañana les diremos cómo incentivamos y cómo encaminamos al paciente al respecto. Había dientes que de plano no se podían sondear, como es el caso de los dientes 16, 17 y 18, que son las estacciones indicadas. La verdad es que ni los sondeamos. Y había dientes ausentes también. Pero los dientes que sí sondeamos, que estaban con presencia y que no tenían estracción indicada, vean, esto que ven en azul es el grado, el grado de la pérdida de inserción. En milímetros. Y había bolsas de 4 y de 6. Donde había 6, vean cómo se ve. En 4, vean cómo se ve el 4. El 11, vean cómo se ve el 11. 6, 8, bolsas, profundidades al sondaje de más de 3 milímetros. Esto me puede decir que el paciente definitivamente pues tiene una situación compleja y que pues no tiene salud periodontal. Ese es uno. No creo que sea gingivitis porque el grado de pérdida de inserción es importante, además de que cuando empezamos a sondear nos dimos cuenta que el paciente tenía movilidad. O sea, que hay que determinar bien los grados o clases de movilidad. Tener movilidad grado 1, grado 2, ¿sí? Había en la parte inferior grado 3. Porque vean, en la parte inferior, en esta zona donde estoy mostrando con mi lupa, vean cómo se ve el edema, la pérdida de la arquitectura. Vean, se ve agrandamiento ligero, pero se ve inflamación. Pero realmente teníamos profundidades hasta de 11 milímetros, 15 milímetros. O sea, grandes profundidades. Aquí teníamos un diente que tenía movilidad grado 3. Por eso el seminario clínico del viernes, que es completamente extra, que no tiene nada que ver, bueno, sí tiene que ver con las clases, pero es completamente extra. Platicaremos si es necesario ferulizar este tipo de pacientes o dientes o no. Y qué alternativas tomaremos. Entonces, el día de mañana comentaremos también cómo encaminamos al paciente hacia poder incentivar a hacer el sondaje periodontal. Pero ya que hicimos el sondaje, nos dimos cuenta, o el sondeo, nos dimos cuenta que el paciente tenía gran pérdida de inserción. Otro tema importante es que la pérdida de inserción se tiene que corroborar radiográficamente. No se ve clínicamente. Así que tú con la sonda digas, ah, no tiene pérdida de inserción. Puedes detectar la bolsa periodontal, pero la pérdida de inserción se tiene que corroborar radiográficamente. Y entonces es cuando nosotros nos dimos cuenta que requeríamos un estudio más complejo. Yo te invito que aparte de tomar fotos, también trates de tomar video, porque el video nos va a ayudar mucho. En este caso, solo tomamos fotos y nos dimos cuenta de los parámetros del paciente, cómo se encontraba la inflamación, incluso donde estaban las profundidades de más de 8 milímetros y de más de 15, más de 10, que llegaban hasta 15. Bueno, cómo se encontraba todo. Y es un ejercicio bien interesante. Trata de entrenarte con la toma de fotografías clínicas. Compra tus espejos. Entonces, yo le digo a mis alumnos del pregrado de la Facultad de Ontología de la Unión, a los cuales les mando un saludo, que, pues, hagan una inversión. O sea, va a haber siempre algo más caro, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo a todos que, por lo menos con sus teléfonos móviles, empiecen a documentar los casos. Aunque no tengan, a veces, en algunos países, validez oficial o validez legal, sí es importante que tengamos, pues, una apreciación inicial de cómo llegó el paciente. Y conforme vayamos estandarizándonos, también puede ser un elemento importante para proponer un plan de tratamiento. Ahora, vean al paciente. También tenía una fístula de este lado, ¿sí? Tenía una fistulación. Entonces, muy probablemente tendríamos una lesión endoperio. Ya les platicaremos, más adelante, cómo fue el tratamiento. También les quiero comentar, muchas fotografías clínicas que estamos viendo aquí, para las personas que se están conectando en internet, son fotografías de ejemplos. Hay tratamientos que todavía no se han realizado, porque yo sé que quieren ver el tratamiento del antes al después. Ojo, no es un congreso, son clases. Estas son clases de pregrado. Y, obviamente, estamos ahondando en sitios y en cosas. Si tú tienes algún protocolo, si tú tienes alguna manera de poderte, de podernos compartir más cosas, pues, bienvenida a tu información. Entonces, le tomamos fotografías al paciente, corroboramos que, pues sí, que hay una condición inflamatoria exacerbada y activa. Saludos a las casi 500 personas. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Y, bueno, recordemos que, pues, así estaba el paciente. Teníamos profundidades, sigan mi lupa, teníamos profundidades de 4, 6, recordemos que hay que medir 3 superficies por diente, por vestibular, y 3 superficies por lingual o palatino. O sea que es importante. Por ejemplo, este paciente que tenía aquí 8, ¿sí? En el diente 12, ¿sí? En el diente 12 tenía 8, pero por palatino tenía 13 y 9. Por eso vemos la pérdida de inserción. Les recomendamos, el día de ayer lo posteamos en el video, en la clase, la ficha periodontal de la Universidad de Bernanke que es completamente gratuita, que es lo que están observando aquí, y esto se llena en línea, y lo pasas y esto te lo transmite, te lo traspasa, ¿no? La pérdida de inserción, lo que están viendo en azul, es pérdida de inserción milimétrica, y obviamente hay que corroborarla radiográficamente. Vemos 8, 6, 7, entonces, definitivamente el paciente tiene periodontitis. Y ahorita platicaremos de una manera más acertada de cómo vamos a estar platicando y cómo es la clasificación actual de la enfermedad periodontal, en el caso de periodontitis también. Y aquí tenemos más información. Por palatino, nos dimos cuenta que había dientes, y por oclusal, que había dientes con gran daño, que no iba a ser posible que pudieran coexistir, que son extracciones indicadas por la gran caries que tenía este paciente. Ojo, aquí, pues, no es la mejor foto. Por eso a mí me gusta poner, o sea, yo no voy a, que el mundo no es perfecto, te puedes equivocar, pero este es un primer elemento para que tú puedas tomar en consideración cómo es tu diagnóstico. Siempre evaluar todo perfectamente. Y bueno, pues, trata de mejorar. Todo es perfectible. Nadie es perfecto, pero todo es perfectible. En este caso, mi fotografía oclusal no es la mejor. Y no tengo ningún problema con decirlo. Pero la realidad es que siempre tratemos de documentar la primera impresión de nuestro paciente. Al paciente le comentábamos que la gran pérdida de insensiones se encontraba en un gran daño. Y en ese momento tuvimos la oportunidad de hacer un estudio imaginológico de una tomografía con el sistema DICOM. Y bueno, fue lo que hicimos con el sistema DICOM. Obviamente, no todos los pacientes se pueden mandar a tomografía. En América Latina sabemos que es complicado. Todavía hay lugares donde pueden tener internet, iPhones y TikTok, pero no tienen tomógrafos. Entonces, es bien especial. Y bueno, ahorita, platicar de una tomografía pues es una realidad en el mundo. Pero si tienen la posibilidad de hacerlo, lo podemos hacer también por medio de el manejo directo con nuestros pacientes en el sistema DICOM, pero con el software Mimix. Y estamos viendo el software Mimix. Y algo que... Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Ok? Y bueno, y algo que estamos observando de manera importante es que hay varias cosas que tenemos que observar. ¿Ok? Y entonces, en el sistema Mimix, con el sistema DICOM, ya luego platicaremos de la tomografía, observamos la pérdida de inserción y obviamente los grandes defectos. También observamos que el seno paranasal se encontraba pues este... ocupado, que había sinusitis. También observamos que hay pérdida de inserción y bueno, los dientes con extracción indicada pues vean por qué eran extracciones indicadas. O sea, definitivamente no había necesidad de sondearlos. En la parte inferior vean, había defectos completamente intraóseos. Y esta aquí donde estaban los 15 milímetros, ¿se acuerdan? En el inferior. Entonces, podemos ejemplificar todo perfectamente cómo se encuentra. El día viernes tendremos nuestro seminario de ferulización o no ferulización en dientes comprometidos, cuándo sí ferulizas, cuándo no ferulizas, o si te plazas directo a las extracciones. Todo eso lo veremos el día viernes en un seminario. Ya los platicaremos. Entonces, recordemos, en el diagnóstico necesitamos centrarnos perfectamente en historia clínica, ficha periodontal, serie radiográfica, historia, ficha y serie, y poder definir si el paciente de una manera genérica, porque ahorita platicaremos cómo se va a diagnosticar. Vamos a diagnosticar con gingivitis, si es gingivitis, periodontitis, o si tiene un conflicto mucogingival, o también si tiene alguna enfermedad perimplantaria. Recordemos también que hay pacientes que llegan con implantes, ya lo platicaremos más adelante. Con la ficha periodontal, que repito, la ficha periodontal que utilizamos es la ficha periodontal de la Universidad de Berna. La ficha periodontal de la Universidad de Berna es la que utilizamos. Más adelante tenemos un tutorial para que vean cómo se utiliza, incluso está en el video de la clase pasada. Y bueno, tenemos que, se hace la ficha periodontal, obviamente, transportando lo que encontramos periodontalmente, clínicamente, a la ficha, y bueno, tenemos el estudio radiográfico. Con esto podemos definir que el paciente definitivamente tiene periodontitis, porque obviamente hay pérdida de inserción, hay pérdida del anclaje de los dientes en el hueso, y tenemos bolsas periodontales. Ahora, a mí me gusta, ya mañana platicaremos de cómo hacer la estrategia y la toma de decisiones, me gusta que tomemos en cuenta la interconsulta. Las interconsultas aquí en México, principalmente, y en el mundo también, son endoprótesis, o prótesis y endo, ¿sí? Porque el orden de los factores no altera el producto, pero al final a veces hay que atender una cosa por otra. Y a veces puede ser orto, en este caso ortodoncia la descartamos, porque definitivamente tenemos una enfermedad periodontal activa, y hacerle ortodoncia sería una negligencia. ¿Qué pasa, eh? Hay gente que le están colocando aparatos de ortodoncia sin haber sondeado a los pacientes. Hay personas, hay clínicos, no los critico, pero tengan cuidado porque se pueden meter en conflictos al rato los pacientes. Imagínense que este paciente, imagínense con esta pérdida de inserción, imagínense que a este paciente le ponga brackets. ¿Cómo se vería? Con sus brackets, obviamente, pero ¿cómo se vería internamente? ¿Qué sucedería biológicamente hablando? ¿Qué problema podríamos tener? Entonces, completamente prohibido colocar aparatos de ortodoncia sin haber sondeado, sin haber hecho un diagnóstico periodontal, completamente prohibido. Completamente prohibido hacer un blanqueamiento sin haber hecho una terapia periodontal previa. Completamente prohibido colocar implantes sin haber hecho terapia periodontal previa. Por favor, esto no puede pasar, ¿sale? Entonces, es importante que lo mencionemos porque hay muchos clínicos que, bueno, ahorita están en cuarentenado la mayoría, aunque algunos ahorita están trabajando, si estás trabajando y me estás escuchando, tomar en consideración de que, a pesar de que ahorita yo esperaría que el mundo no estuviera recibiendo pacientes con brackets, pero si a alguien están colocándole brackets, tiene que haber un control periodontal basado en el diagnóstico. Y entonces, es importante hablar acerca del diagnóstico y acerca también de qué elementos tenemos para el diagnóstico. Resulta que, en el workshop de 2017, el workshop mundial, el taller mundial, donde hay evidencia científica respecto a la clasificación actual de las enfermedades periodontales, se menciona lo siguiente, y vamos a traducirlo. Se debe notar que comercialmente hay sondas disponibles que tienen variaciones significativas en sus dimensiones. Es importante porque la manera de poder diagnosticar va a ser definitivamente con la sonda. Para poder tú llegar a todo esto, a todo esto con este conglomerado y a este juicio, tú tienes que sondear. Y desgraciadamente, se ha notado que comercialmente hay sondas que tienen variaciones en sus dimensiones. Miren, les comento, esta plática no tiene nada que ver, es completamente externa a cualquier casa comercial. Yo trabajo para varias empresas, pero en estos momentos no tiene nada que ver. Y hay marcas muy caras, hay marcas baratas, y el problema de las marcas es que sí hay variaciones en sus dimensiones. esto ha dado muestras y han sido examinadas, diferentes muestras han sido examinadas, y aunque la literatura disponible sugiere que la variación del diámetro se ha declinado en los recientes años, o sea que la variación del diámetro no es significativa, se puede decir que se debe estandarizar la manufactura y los parámetros de las ondas periodontales que nos ayudaría mucho en cuanto a manejar esta variabilidad. Porque hay veces hay sondas que son muy anchas y que incluso dañan y lastiman. Y tenemos aquí unos videos que me preguntaban cuál es el correcto sondaje, y aquí tenemos una manera donde nosotros traducimos, dice Carranza en su libro que se debe de caminar en el surco. Bueno, a lo mejor aquí en mi imagen sí puedo caminar en el surco, pero la realidad es que es complejo, debemos cabalgar en el surco. La realidad es que debemos de valorar el surco en todos los sentidos, tomamos tres mediciones por vestibular, tres mediciones por lingüelo palatino, pero a veces el problema no nada más es medir muy puntualmente las dimensiones, a veces el punto es que puede haber una zona que la pasemos por alto, entonces tratemos de navegar el surco, caminar a través del surco, como dicen muchos poetas del aperio, pero la realidad es que sí tenemos que tratar de pensar que la sonda toque alrededor del surco. Esta es una práctica que a mis alumnos muchos lo detestan, pero tenemos que hacerlo. Ahora, lo importante también del sondaje periodontal y de la sonda periodontal, no nada más es la valoración del surco, sino también la valoración de los fenotipos, del fenotipo, del biotipo como tal, del biotipo, estamos hablando de una característica de un tejido en particular, y hoy lo hablamos como un fenotipo cuando se valora un todo, y esto es parte también de la nueva clasificación, pero uno de los grandes conflictos que tenemos a la valoración es este, ¿sondear con sarro o no sondear con sarro? Y aquí tenemos algo bien especial porque recordemos que el día de ayer estábamos mostrando un protocolo completamente erróneo donde se mencionaba que se tenía que quitar sarro, ¿sí? para poder hacer el sondaje, o sea, se decía eliminación de cálculo para poder hacer el sondaje, y la verdad es que comentábamos que este protocolo es completamente erróneo, entonces, a mí no me gusta, no me gustaría pensar en este protocolo como tal, por eso ya habíamos mencionado que prendíamos, bueno. Lo que sí tenemos en cuenta es que vamos a sondear con sarro o no, y aquí es cuando hay muchas controversias, pero demasiadas controversias, todo el mundo me dice, claro, hay que quitar sarro antes de sondear, y aquí ya vienen varias cosas, déjenme ponerle a la imagen, formato, adiós, vamos, desde acá, ok, 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 aquí está, ok, ya estamos, ok, sondear con sarro o no sondear con sarro, bueno, pues si definitivamente el sarro te estorba, como lo que estás viendo ahorita en la pantalla, si el sarro te estorba, pues obviamente no vas, aquí no va a entrar la sonda, o sea, vean, no entra la sonda, no entra la sonda, incluso, pues bueno, la sonda no es para quitar sarro, ¿no? La tendríamos que meter por acá abajo, no sé, tendríamos que hacer algo. La realidad es que el sarro, la eliminación de cálculos sarro-tártaro, que el día de mañana también platicaremos del protocolo de cómo incentivar al paciente y cómo llevarlo para tomar decisiones, lo importante de todo esto es que la eliminación de sarro es parte de la terapia periodontal y no podemos hacer la terapia a un paciente que ni ha sido diagnosticado, pero si el sarro te estorba, como en este caso, que estás viendo, que estoy moviendo la sonda, ¿no? Si te estorba el sarro aquí, pues puedes quitar el sarro y pues ya sondear, ¿no? Quitas el sarro y sondeas. Pero ojo, no es una eliminación de sarro terapéutica, es una eliminación de sarro para poder, pues tú hacer una valoración. Porque si tú quitas el sarro y le haces la limpieza al paciente, como tontamente se le dice la limpieza, ¿sí? La realidad es que el paciente va a asumir que esto es una consulta de higiene y que pues ya se le hizo limpieza y se acabó. Y no, no, no. O sea, realmente sabemos que la terapia de higiene es una terapia que es de apoyo y de soporte a la fase 1. Ya platicaremos de eso. Pero si el paciente tiene este tipo de sarro, ¿ya vieron? ¿Ya vieron este sarro? ¿Sí? Aquí, obviamente, pues sí puedo sondear porque sí, mi sonda periodontal sí puede tener acceso al surco ya que el sarro pues no está estorbando del todo. Entonces, solo si te estorba el sarro, ahora, si te llegas a estorbar este sarro, este cálculo o tártaro, pues ahí sí, pues lo quitas, ¿no? Pero sigues sondeando. Realmente el objetivo inicial del diagnóstico es que tú tengas un diagnóstico de inicio, no que empieces a trabajar. Es como, me duele, bueno, ahorita es muy sensible decir esto, me duele la garganta, pero sabemos que el dolor de garganta puede ser un dato clínico para COVID, pero me duele la garganta. Luego, luego tomas un antibiótico. De hecho, esto es bien interesante con el tema del COVID. Hay mucha gente que ha tomado AINES en Europa y que esto ha encadenado una inmunosupresión o una descompensación inmunológica y esto ha incentivado a que el COVID se dispare. Entonces, la moraleja es no medicarse sin un diagnóstico. Y aquí también lo mismo, aquí no es la medicación como tal, porque también hay gente que toma antibióticos cuando le sale que la postemilla o que le sale el absceso o que se lo exprimen, hay gente que lo hace, pero la realidad es que al paciente no debemos de permitirle para nada el que nosotros nos pongamos laxos al respecto. Entonces, solo quitar sarro cuando nos estorbe, como ejemplo de este caso, como el caso que acabamos de ver. Ahora, sí podemos sondear con sarro. Hay gente que me dice, ay, pero podemos generar un absceso. Pues no pasa nada realmente porque aquí una parte importante, no, sí pasa, no es que no pase nada. Una parte importante es que tú tengas tu historia clínica tu historia clínica, que tú tengas tu historia clínica. Si el paciente es de riesgo y es un paciente diabético y tú lo ves, tú lo percibes que no es controlado o es un paciente que tiene COVID, ¿no? O sea, y que está ahí en la calle porque tú también puedes verlo, ¿no? O sea, va a pasar, o sea, no creo que esto se cure en dos meses, o sea, la enfermedad va a estar ahí, tenemos una enfermedad nueva. Entonces, pues bueno, tú tienes la capacidad clínica y si tú estás en la escuela tendrás la capacidad clínica de poder ver a un paciente que sea un paciente de riesgo. Si el paciente es de riesgo, no lo hagas, y no porque tenga sarro, sino porque incluso puedes generar una septicemia, una bacteremia a un paciente que esté inmunológicamente comprometido. ¿Cuántos pacientes tienen VIH y no se están tratando y andan en la calle y pues por un sondaje periodontal pues puedes comprometerlo? Entonces, no a todos los pacientes vamos a sondearlos así de entrada y no porque tengan sarro, no. Sí les puedes generar un absceso, sí puedes generar un daño si hay una boca contaminada como la que estás observando, pero la realidad es que el paciente para poder hacer una valoración periodontal tendrá que sistémicamente estar pues este viable y estable, no controlado del todo, pero pues porque hay gente que no está controlada, pero tiene que estar por lo menos pues este aparentemente sano y aparentemente controlado. Hay que tomar en cuenta muchas situaciones, entonces ahí sí dependiendo la situación de la historia clínica y la condición sistémica tú tendrás que tomar en cuenta si le entras o no al sondaje y tenemos esto, sí, pues este sarro pues obviamente ya es una grosería, sí, para aquí sí, no puedo, doctor, ¿puedo quitar el sarro antes de sondear? Pues claro que sí, o sea, pues ahí, pero aquí es un tema, no sondear en casos en los que el paciente se encuentre comprometido sistémicamente y o si el quitar el sarro pueda comprometer, te va a ir profesional, ¿cómo que se me pueda comprometer? Si yo le quito el sarro a este paciente probablemente tenga extracciones, entonces el paciente diga, oiga, me quitó, con el sarro me extrajo mi diente, quiero que usted, y se genere una controversia, ¿no? Entonces tener cuidado con esto, o sea, si el quitar el sarro te va a comprometer, no lo sondees, sí hazle un estudio radiográfico, le puedes hacer un estudio radiográfico a este paciente y comentarle al paciente, ¿sabe qué? Tiene un riesgo, tiene una enfermedad periodontal, seguramente tiene una enfermedad periodontal, lo que están viendo ahí, y obviamente, pues si le quitamos el sarro, pues puede haber unas extracciones en cadena y obviamente, pues hay que ver sistémicamente cómo está el paciente, por eso la triada, historia, ficha, serie, pero si la ficha no se puede realizar por este tipo de situaciones o condiciones sistémicas, pues toma tu tiento y pues toma tu estudio radiográfico y podrás valorar y tener comunicación con el paciente, aquí la base principal de todo es la comunicación. Me mandaron en Instagram o en Facebook, no me acuerdo de dónde, que hablábamos de los surcos palatinos, ¿no? Pues bueno, sondear por palatino es también como cuando sondeas por bubucal, ¿no? O sea, realmente no entendí la pregunta de la persona que me hizo que hablaba de surcos palatinos, no recuerdo qué quería, pero bueno, sí tenemos que sondear por palatino y también son tres superficies, una distal, una media y una media y tomar en cuenta esto. Realmente el sondaje es la parte fundamental de todo y hay que tomar en cuenta que pues a veces caras vemos corazones, no sabemos. Este caso, que lo he pasado mucho en mis conferencias, que una paciente que tenía brackets y que bueno, pues cuando sondeamos, nos dimos cuenta que la sonda se iba 10 milímetros o hasta más y bueno, son situaciones que hay que considerar completamente con los pacientes y sobre todo si estamos trabajando multidisciplinariamente, ya llegamos a 600 personas, caray, muchas gracias y las preguntas las vamos a responder a continuación, o sea, si va a haber preguntas, si va a haber respuestas, si va a haber todo. Entonces, con la sonda periodontal, aparte de medir los surcos, también vamos a medir pues cómo se encuentran las recesiones singivales, la pérdida de inserción, la unión cemento-esmalte, la exposición, la unión amelo-cementaria, que sí también lo dicen en muchos países de América Latina, la cantidad de tejido creatinizado, sí recomendamos que tengan sondas periodontales estandarizadas o de una buena marca, ¿no? Esto pensando en que también hay situaciones que son complejas cuando las marcas no son buenas, pero dejámosle este caso, tenemos un caso de paciente que están viendo a la izquierda de su pantalla, este que estoy con la lupa, es un paciente inmunocomprometido, ¿sí? Este paciente definitivamente con todo y su zarra pues no es ni candidato para que se le sonde, o sea, se le hizo un estudio radiográfico, incluso ni le hicimos la serie, le tocamos una panorámica, ¿sí? O sea, la panorámica te sirve para eso, para darte una idea, para ver cuántos dientes hay, para ver cómo se encuentra la inserción, ya con la condición sistémica del paciente y con todo esto, pues obviamente tú ya puedes tener elementos para hacer una interconsulta adecuada con el médico, ¿no? El médico tratante, ya sea un endocrinólogo, el médico internista, el cardio, este, o a veces el oncólogo, o sea, hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y en el caso de este paciente, pues bueno, pues tenemos el sarro que está envolviendo a los dientes y aquí el surco pues sí está disponible, pero aquí vamos a depender mucho también de cómo se encuentre el paciente sistémicamente. Ahora el otro punto y que es un gran conflicto es la sonda Neighbors, ¿no? Para la valoración de la furca. Requerimos, sí o sí, chicos, valorar, pues la furcación, ¿no? Y vale la pena que nosotros tengamos una sonda Neighbors y no es un capricho porque la sonda Neighbors, Navers, con B grande, se escribe, está calibrada cada tres milímetros y nos va a ayudar a poder, pues, tener claridad con la involucración de la furca. La involucración de la furca, sabemos, clase 1 es menos de 3 milímetros, clase 2 más de 3 milímetros, clase 3 lado a lado, esto publicado por el doctor Ramford en 1979 y, y bueno, tenemos esta situación de la involucración de furca y vale la pena verlo porque hay pacientes que tenemos con estas condiciones y entonces en los dientes superiores no olvidar que tendremos que evaluar la trifurcación y la entrada tanto por mesial como por distal y bucal y entonces podemos tener pues tres diagnósticos de involucración de furca porque por ejemplo la furca por bucal puede ser una furca clase 1 y por mesial puede ser una furca clase 2 y por distal una furca clase 3 porque pasa de un lado entonces vean que compleja esta situación entonces los dientes superiores por eso tienen un gran conflicto y sobre todo tienen el pronóstico más desalentador por otro lado también sabemos que hay subdivisiones y estas subdivisiones son para la toma de decisiones sobre todo ya quirúrgicas regenerativas y esa toma de decisiones son la subdivisión A B y C la furca subdivisión A B y C o sea que aparte de clasificar la furca en clases que es clase 1 2 y 3 que ya las recordamos la clase 1 que entra menos de 3 milímetros menos de 3 milímetros la clase 2 entra un poco más de 3 milímetros pero la clase 3 entra lado a lado ahora las subdivisiones subdivisión A B y C hay que tomar en cuenta la entrada de la furca y de la entrada de la furca a la cresta son 3 milímetros la subdivisión A la subdivisión B de la entrada de la furca a la cresta son hasta 6 milímetros y la subdivisión C la entrada de la furca a la cresta será más de 6 milímetros y esto será tomado en cuenta para el, pues obviamente la posibilidad de el tratamiento regenerativo periodontal, porque pues a veces que se mete la sonda casi 10 milímetros, pero pues no podemos ver la entrada de la furca, realmente eso es para ya una toma de decisión clínica al momento de la cirugía. Vamos a estar contestando todas las preguntas cinco minutos antes, o la mayoría de las preguntas cinco minutos antes de lo que estamos, de terminar la clase. Y bueno, hay muchos textos, por ejemplo el Carranza menciona que la presión de la medición del surco es de .75 newtons, el INDE dice que 20, ¿no? Y bueno, hoy con el workshop y con el artículo y con el taller mundial de periodontología se menciona que el surco se mide con .25 newtons, que es lo mismo que .25 gramos, .25 newtons, así se mide el surco. Ahora, aquí el tema es cómo meter la sonda, porque platicaba yo con una maestra que es compañera ahora mí académica, que me decía, la sonda tiene que ir completamente para el eje longitudinal del diente, este es el eje longitudinal del diente y que tendría que ir así. Entonces, si metiese yo la sonda de esta manera, muy probablemente no la estoy metiendo adecuadamente, chocaría y no tendría una buena posibilidad de valorar el surco. Yo sé que ahorita que están muchos en casa, se mueren de ganas de medir el surco. Yo sí me muero de ganas de medir el surco. Pero realmente vean la angulación. Si yo angulo un poco más la sonda, como en este caso, si yo angulo un poco más la sonda, tengo una mayor entrada. Yo realmente puedo ir girando ligeramente o incluso orientándome para que pues la sonda realmente me dé una medida clara y real. Porque si yo la sonda, lo único que hago es meterla en sentido... Luego también, por ejemplo, me dicen mis alumnos, ya medí, tiene 2 milímetros, por ejemplo aquí, tiene 2 milímetros. Por distal, tiene 2 milímetros. Y aquí le digo, bueno, 2 milímetros, pero esto no... Sí, esta es una región distal, pero ¿qué hay más allá? Entonces recuerden que tienen que medir todo y a veces cuando meten aquí la sonda, aquí está 2 milímetros. No, no, pero hay que angular la sonda. Y si entonces angulamos la sonda, ahí ya tenemos varias cosas. Porque no es lo mismo si la sonda de una medición, ¿sí? Completamente a que, este... Cómo va a entrar la sonda, ¿no? Entonces, a mí sí me llama mucho la atención en que pues tengamos que clarificar cómo vamos a meter la sonda y cómo va la sonda a interactuar con nosotros mismos. Obviamente no la voy a meter así porque no va a entrar, pero sí voy a tratar de que la sonda pues por lo menos pues pueda girarse un poquito más, pueda girarse un poquito más. Y entonces, ¿por qué no? Pueda yo tener la entrada adecuada de la sonda para que sí ya pueda entrar al surco y entonces libere lo que son las prolongaciones dentales y entonces sí pueda entrar un poco más. Esto es importante para que pues este todo el mundo lo vea y lo tengamos bien, bien clarito, ¿ok? Y bueno, pues seguimos entonces hablando acerca del sondaje. Y bueno, me decían, hable de la clasificación, doctor, por favor. Sí, vamos a hablar de la clasificación. Sabemos que en noviembre del 2017 se juntaron la Academia Americana de Perio, se juntó la Federación Europea de Perio en Chicago y después en junio del 2018 publicaron pues su posición acerca de la clasificación de las enfermedades periodontales y preimplantares y sus condiciones. Y se divide en cuatro grupos importantes. Esos cuatro grupos importantes son salud periodontal, que de hecho vamos a hacer un seminario muy probablemente al respecto de esto, ¿sí? Estos cuatro grupos son salud periodontal, salud perimplantaria, ¿sí? Permítanme un segundo. Aquí estás. Se me movió la charla. Salud periodontal junto con enfermedades gingivales, ese es uno de los grupos, ¿sí? Tenemos otro grupo como es el caso de periodontitis, tenemos otro grupo como otras condiciones que afectan al periodonto. Esos son los cuatro grupos que tenemos y que vale la pena que los estemos clarificando y que lo estemos mencionando siempre. Estamos teniendo fallas de origen, discúlpenme. Aquí estamos. Vamos a contestar preguntas en lo que estamos con esto. Me preguntan en Facebook, ¿cómo se calcula la fuerza al hacer el sondaje? Eso me preguntó mi catedrática. Bueno, hay estudios que están publicando cómo se calcula la fuerza y estos cálculos han sido por medio de presiones, diferentes mediciones que han ayudado a que se calcule la fuerza adecuadamente. Y bueno, lo que nos comentaban los autores y el consenso en el workshop fue que se hace con 0.25 newtons. Es como se logra valorar la fuerza. Otra pregunta, otra pregunta. Pregunten, pregunten, pregunten. En la enfermedad periodontal podría decir la técnica de cepillo y qué tipo de cepillo. Sí, mañana vamos a platicar acerca de las estrategias de higiene y las estrategias también para convencer a los pacientes. Bueno, qué activos. Saludos. Bueno, entonces tenemos cuatro grupos. El de salud periodontal y gingival. Tenemos el de periodontitis. Tenemos el de otras condiciones que afectan al periodonto. Y tenemos el de enfermedades perimplantarias. Tómenle screenshot a este, a este, a esta pantalla. Y bueno, con todo gusto, pues estaremos trabajando al respecto. Ahora vamos a hablar acerca de la situación de la salud periodontal. Porque hoy las categorías de salud periodontal, antes no se mencionaba tanto, pero hoy las categorías de salud periodontal son importantes. La salud periodontal y la salud gingival, que hoy forman parte del grupo de segmentación de estudio con el de enfermedades gingivales y condiciones. Entonces tenemos salud periodontal y salud gingival. Tenemos gingivitis dental inducida por biofilm, ¿sí? Que yo le voy a decir biofilm, que sí se debe decir, porque aquí en México algunos le decimos biopelícula. Y tenemos enfermedades gingivales no inducidas por biofilm dental. Y entonces, hablando acerca, hay dos diferencias. Salud, ¿sí? Y gingivitis. Pero cuando el paciente cae a gingivitis y qué categorías de salud tenemos. Y las categorías de salud que tenemos son estas. Tenemos la salud periodontal prístina. La salud periodontal prístina, que es la que están observando aquí en esta barra, ¿sí? La salud periodontal prístina. Y tenemos que la salud periodontal prístina. Es un tipo de categoría de salud donde no hay sangrado al sondaje. No hay sangrado al sondaje. El surco, ¿sí? Se encuentra normal. El hueso se encuentra normal. O sea, no hay pérdida de hueso. Los factores modificantes se encuentran controlados. Los factores predisponentes se encuentran controlados. Esto hablando acerca de la salud periodontal prístina. Tenemos la salud periodontal clínica. Donde la salud periodontal clínica se menciona lo siguiente. El sangrado al sondaje es no. O sea, o es mínimo. O sea, menos de 10%. Ahorita vamos a platicar del sangrado que mucha gente de Colombia me contactó para que habláramos de sangrado al sondaje. Tenemos profundidad de surco normal. Tenemos altura de hueso normal. Factores modificantes controlados. Factores predisponentes también controlados. Por el lado de la gingivitis, el sangrado al sondaje sí se presenta. ¿Sí? Más del 10%. ¿Sí? Entre categorías del 10% promedio. Tenemos que el surco gingival se puede encontrar normal. Sí. La altura del hueso se encuentra normal. Sí también. Y también vemos que los factores modificantes pueden estar presentes. ¿No? Estos factores modificantes que pueden estar presentes pues son principalmente no solamente tabaquismo, condiciones sistémicas, ¿no? Los factores predisponentes, toxicomanías, bueno y algunos hábitos también. No nada más el tabaquismo. Los factores predisponentes que pueden estar tal vez presentes son no solamente la placa, ¿sí? Entre otros. Hay una situación y una categoría bien especial en salud periodontal. Porque en salud periodontal hablamos de salud periodontal peristina, salud periodontal clínica con un periodonto intacto y hablamos también de periodontitis con un periodonto reducido. Y aquí es cuando entramos a cosas bien especiales porque se habla de estabilidad de la enfermedad. ¿Sí? Se habla de remisión y control de la enfermedad. O sea que la enfermedad periodontal se puede encontrar estable o que la enfermedad periodontal puede tener remisión o control. Y aquí es cuando vemos a pacientes con estas características. Pacientes que tuvieron la enfermedad periodontal y que tuvieron periodontitis y que ahora tienen un periodonto reducido. Y este periodonto reducido, sí que es esto que están observando aquí a su lado derecho, puede ser estabilidad de la enfermedad periodontal o remisión y control de la enfermedad periodontal. Recordemos el caso del paciente que vio mi maestro. ¿Se acuerdan del caso? Eso lo vimos el día de ayer. Un caso bien especial donde tenemos un paciente que fue atendido en 1981 y fue curado de la enfermedad periodontal. Pero vean el periodonto reducido en 1990. O sea, este es un periodonto reducido. Esta es la secuela de la enfermedad periodontal. Hoy se trata de evitar a como dé lugar este tipo de secuelas y por eso tenemos abordajes de mínima invasión. Hoy tenemos la colocación de proteínas, la colocación de injertos óseos, la terapia génica que también se está desarrollando. Entonces, esto es un periodonto reducido. Ahora, el periodonto reducido puede tener momentos de remisión o control de la enfermedad, ¿sí? O puede tener estabilidad de la enfermedad. Vamos a ver, cuando hay estabilidad de la enfermedad periodontal, el sangrado al sondaje puede ser mínimo o puede no existir. O sea, menos de 10%. Tenemos que el surco gingival no está normal. Puede ser que el paciente, este paciente que tuvo, que tiene un periodonto reducido, este paciente tenga una profundidad de surco por lo menos de 4 milímetros o 5 milímetros. Y no quiere decir que tenga una bolsa como tal, sino está reducido. El hueso no está normal, evidentemente, porque pues tiene este grado de recesión que están observando, ¿sí? Los factores modificantes pueden estar, están controlados, ¿no? O sea, controló los factores modificantes, sistémicamente está controlado, el tabaquismo está controlado, los factores predisponentes también están controlados, ¿no? O sea, el control de placa está controlado principalmente. Pero cuando el paciente tiene enfermedad periodontal con remisión y control, ¿sí? El sangrado al sondaje está significativamente reducido, el surco gingival no está normal, la altura del hueso no está normal, los factores modificantes no están totalmente controlados y los factores predisponentes tampoco están totalmente controlados. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Ahora, hablemos de gingivitis. El hecho de que exista gingivitis debe de haber patrones clínicos, ¿sí? Patrones clínicos, principalmente. O sea, edema, eritema, sangrado al sondaje, sí, sangrado, hoy estamos hablando de sangrado, debe de haber pérdida de la arquitectura, puede haber agrandamiento gingival, pero aquí hay un indicador, el sangrado al sondaje. La presencia del sangrado al sondaje, cuando es menos del 10% y se percibe clínicamente en un paciente, esto puede ser que el paciente esté sano clínicamente. Cuando el sangrado al sondaje es menos del 10%. Qué importante, porque la posibilidad de poder categorizar un caso de gingivitis en estos pacientes donde tienen presencia de la transición de sitios inflamados, va a ser definitoria para que nosotros podamos decir, el paciente tiene gingivitis. Porque en este mismo workshop, que fue presidido principalmente por Trombeli, se hablaba de que un paciente generalmente sano, un paciente generalmente sano es un paciente con menos del 10% de sitios consangrado. O sea, puede haber gente que le sangre la encía, que tú te metas el hilo y te sangre la encía porque te lastimaste. Eso es muy distinto a que tengas realmente gingivitis como una entidad de enfermedad establecida. Entonces, menos del 10% de los sitios consangrado es un paciente generalmente sano. Entre el 10 y el 30% de los sitios consangrado, es una gingivitis localizada. Entre el 10 al 30% es una gingivitis localizada. La gingivitis generalizada será más del 30% de los sitios. Obviamente aquí no hay pérdida de inserción ni pérdida de hueso radiográfica. Tomar en cuenta eso, no hay pérdida de inserción radiográfica y no hay pérdida de inserción como tal. Entonces, aquí es un punto importante. Si me estás viendo en tu casa, tomes en cuenta que la gingivitis se puede presentar por datos clínicos, pero sí también un indicador es el sangrado. Pero no todo el sangrado tiene que ver con la enfermedad con gingival. Porque si el paciente sangra menos del 10%, se puede percibir una condición de salud. Y en este caso, por ejemplo, pongo esta imagen clínica que están viendo, pues el paciente tiene erupción pasiva y vemos que tiene un fenotipo grueso. Y no por eso quiere decir que tenga gingivitis. Si sangra en algunos puntos, pues bueno, si sangra entre el 10 al 30%, sabemos que tiene gingivitis. Si sangra menos del 10%, pues estará sano. Y esto lo dijo el doctor Trombeli. Ahora me preguntan, ¿cómo sacamos el porcentaje del sangrado? Y entonces aquí es una parte importante porque es una regla de tres. Si tú estás midiendo seis sitios por diente, ¿sí? Pues obviamente vas a tener que sacar el porcentaje con una regla de tres. Del total de sitios, que será a 100, ¿con cuántos te sangraron? Entonces, los sitios que te sangraron tendrás que multiplicarlo por 100 y esa cantidad la tendrás que dividir entre el número de sitios que valoraste. Eso haciéndolo con lápiz y papel, ¿sí? Aquí en América Latina, con abaco o con calculadora, pero hoy tenemos otras alternativas. Y estas otras alternativas que tenemos, principalmente, es que con la ficha periodontal de la Universidad de Berna, ya podemos sacar el porcentaje de sangrado. Qué importante esto. Ya con la ficha periodontal de la Universidad de Berna, nosotros ya podemos sacar el porcentaje de sangrado. Entonces, aquí tomar en referencia lo siguiente. Ya con la misma ficha periodontal, la ficha periodontal te va a dar el porcentaje de sangrado al sondaje. O sea, lo único que tú tienes que hacer es meterte en Google, pon ficha periodontal o periodontal chart burn, llenas tu ficha periodontal, vas indicando los sitios de sangrado al sondaje, te aparece en español, escoges el ícono de español, pones el sangrado al sondaje y entonces automáticamente te saca el porcentaje de sangrado y entonces te olvidas de tener que estar haciendo reglas de tres. Esto es algo que lo puedes llenar en susto y después la llenas y así tienes el porcentaje de sangrado. Los chicos de posgrado que estaban preguntándome al respecto de esto. Recordar entonces que la clasificación de enfermedades periodontales hiperimplantarias son con cuatro entidades. Salud periodontal, enfermedades gingivales y sus condiciones. Periodontitis. Otras condiciones que afectan al periodonto, enfermedades perimplantarias. Y hablando acerca de la transición a periodontitis, porque estamos llegando a la recta final del día de hoy. La periodontitis es la enfermedad inflamatoria de los tejidos de los dientes causada por microorganismos, pero principalmente generando una destrucción progresiva del ligamento periodontal y hueso albilar. Ojo, los microorganismos por sí solos no generan la destrucción. La destrucción es del huésped. La susceptibilidad del huésped es parte de... Entonces será obligación de nosotros categorizar cómo se encuentra el paciente. Si el paciente está sistémicamente sano, ¿sí? O si el paciente es un paciente con gingivitis y que lo podemos llevar a la salud, ¿no? Eso es importante. O tenemos que el paciente con gingivitis puede ser un paciente que pase a periodontitis y aquí tengamos que definir perfectamente si vamos a tener la periodontitis, vamos a tener que diagnosticar perfectamente en qué grado o estadio o en qué estadio o grado se encuentra el paciente. Estadio, stage. Stage significa etapa, escenario. Y en castellano le pusimos estadio. Y el estadio va a ser igual a la severidad de la enfermedad en su presentación, ¿no? Obviamente también con la complejidad del manejo de la enfermedad. Por eso el estadio va a ser, o la etapa en en que se encuentra el paciente, va a ser muy fundamental que nos podamos definir qué estadio o etapa. El grado nos va a dar la información de los rasgos biológicos de la enfermedad, el rango de progresión, ¿sí? Y la valoración del riesgo, ¿sí? Importante todo esto que estamos viendo. Vamos a ver si puedo poner el Logitech, ¿no? Para que todos podamos ver. Ok, esperemos que ya me agarre. Entonces, cuando tenemos grados, tenemos que, en los grados tenemos la información biológica, los rangos de progresión y la valoración de riesgo. Y ahí, cuando tenemos varios cuadros analíticos donde vamos a estar averiguando qué estadios tenemos, qué grados tenemos, cómo los vamos a manejar, cómo los vamos a llevar y qué es lo importante al respecto de ello. Estos cuadros los hizo mi alumna Soledad Carrasco que se tituló con la primera tesina respecto de la modificación y la nueva clasificación de enfermedad periodontal, que esto ya va para, pues, tres años, dos años. Este año cumple dos años. Y, bueno, vemos que los estadios, el estadio 1 es una periodontitis inicial, el estadio 2 es una periodontitis moderada, el estadio 3, ¿sí? Es una periodontitis con potencial pérdida adicional de dientes, ¿sí? Es una periodontitis severa, pero hay una pérdida potencial de pérdida de dientes, menos de cuatro dientes. Y el estadio 4 es una periodontitis avanzada, extensa de dientes y posibilidad de pérdida de la dentición. En cuanto a los grados, tenemos el grado A, que es lento, el grado B es moderado, el grado C es severo. Y vamos a estar platicando mucho al respecto de esto. Vale la pena mencionar, entonces, que en el estadio 1, la profundidad del sondaje, y no vamos a andar en esto porque esto ya está publicado, pero el día de mañana vamos a hablar de las estrategias. El estadio 1, el estadio inicial, la profundidad del sondaje no es más de 4 milímetros, ¿no? Puede ser un poco más, dice el signo de más de 4 milímetros, pero es hasta 4 milímetros el sondaje. El estadio 2, el sondaje es hasta 5, un parámetro de valoración. En el estadio 3, la periodontitis que es severa, puede haber profundidades de 6 en adelante, pero aquí el tema es que el paciente va a perder algunos dientes. Y en el estadio 4, que es un estadio grave, ¿sí? Sabemos que la profundidad puede ser de 6 en adelante, pero aquí el tema es que el paciente puede perder más de 5 dientes y puede encontrar algunas situaciones muy puntuales y acentuadas con respecto a la enfermedad periodontal, donde puede haber riesgos, sobre todo en su salud y en su manejo. Bueno, queridos amigos, todos estamos llegando a la recta final de esta segunda sesión, nuestra clase. Vamos a contestar las preguntas. Queremos invitarlos mañana. Mañana tendremos pronóstico en la toma de decisiones. ¿Qué pronóstico tenemos en la toma de decisiones? ¿Cómo lo vamos a manejar? Recuerden que también tendremos solamente un periodo de debate de qué decisión tomar con respecto a este tipo de efectos que están observando y también que tendremos seminarios clínicos especializados para aquellos que quieran algo más, aparte de las clases. Con todo gusto lo tendremos por acá. Vamos a contestar las preguntas. Y tenemos preguntas de todos lados. Saludos a las casi 600 personas. Bajamos un poquito. Mireia Escobedo, saludos a Mireia. En pacientes sistémicamente comprometidos, mencionó que no podemos sondear por riesgos. Quiero pensar que es por una endocarditis infecciosa. ¿Qué otros riesgos podemos tener en estos pacientes a sondear? Pues bueno, los riesgos que podemos tener a sondear pueden ser bacteremias, septicemias y bueno, y difuminación de algunas enfermedades, sobre todo cuando hay discracias sanguíneas o conflictos del sistema inmune. ¿Cómo identifico exactamente una pseudobolsa? Qué buena pregunta me acabas de hacer. Una pseudobolsa periodontal tú la vas a identificar cuando no hay pérdida de inserción, ¿sí? Pero tienes una profundidad al sondaje de más de 3 milímetros. Si tienes una profundidad al sondaje de más de 3 milímetros y no hay pérdida de inserción, estás teniendo una pseudobolsa. ¿Cómo vas a ver si hay pérdida de inserción o no? Radiográficamente. Gracias a Claude Ávila. Tamara, ¿cómo es la terapia mediante proteína? Pues tenemos terapias como es el caso de las proteínas derivadas de la matriz del esmalte, las proteínas derivadas de la matriz del esmalte, donde por ejemplo en este caso que te voy a poner en la pantalla, abro un colgajo, ¿sí? En esta raíz y puedo colocar proteínas para que se estimule al cemento radicular, se forme ligamento y se forme hueso. Pero es una terapia esa quirúrgica. Mañana platicaremos un poco más al respecto de esto. Doctor, ¿la medición es por sitio o es por diente? Qué buena pregunta. La medición es por sitio. Tú vas a medir, ¿sí? Vas a medir por sitio. Tres sitios por lingual o palatino, tres sitios por vestibular. Y hay que llevar un orden de medición, ¿sí? No es por diente. O sea, por ejemplo aquí, no es por diente. En este caso, ¿sí? Estamos viendo se va a medir en mesial, se tiene que medir en medio y se tiene que medir en distal. Aquí la duda que surge es que en periodontitis, para poder decir que la periodontitis es localizada o generalizada, ¿sí? Se requiere tomar en consideración que si hay menos del 30% de dientes involucrados, es localizada la periodontitis de dientes con bolsas, ¿no? Pero si hay más del 30% de los dientes con bolsas, pues es generalizada. Entonces, pero tienes que medir seis superficies por diente. Gracias por la pregunta. Este, otra. ¿Qué sonda recomienda usted hablando de marcas? Pues, mira, hay muchas marcas de sondas, este, y hay muchos tipos de sondas. Yo recomiendo la sonda de la Universidad de Carolina del Norte, que es esta sonda. Esta es la sonda de la Universidad de Carolina del Norte, por eso se llama PUNC, P-U-N-C, Proof of University of North Carolina, la sonda periodontal de la Universidad de Carolina del Norte. Y, pues, bueno, yo recomiendo Hugh Free, definitivamente. Este, doctor, la medición, ok, ok. Doctor, ¿podría repetir, por favor, la página del periodontograma? Es la página de la Universidad de Berna, ¿sí? Doctor, técnica de cepillado, ¿cuáles son los seis espacios para el sondaje? Para sondear, requerimos sondear en distal, en medio y en mesial, tanto por vestibular como por lingual o palatino. Pues, muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que hayan disfrutado esta clase. Para mí fue, como siempre, un gran placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos en punto a las 10 de la mañana, hora del Centro de México. Sigan mencionando sus preguntas. Aquí estamos en Superio MX Academy. Hasta la próxima. Saludos y sonrisas saludables. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa.